Bueno, en esta caravana vamos por la solidaridad con nuestros hermanos zapatistas ya que el mal gobierno que tenemos en el país lo que ha hecho es golpear a los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos y de su territorio. Hoy nos estamos hermandando con ellos en una denuncia y en un reclamo de que ya basta, de que nuestros hermanos no están solos y nos unimos todos nuestros hermanos a nivel país a nivel nacional e internacional también hacemos un llamado a que se unan en esta defensa y la denuncia que no quede impune toda esta injusticia que estamos sufriendo. Nosotros en la comunidad, al nombre de la comunidad Santa María Hostula yo reclaro que necesitamos justicia, le pedimos justicia al gobierno, solidaridad y para que haya prosperidad en todos los pueblos indígenas. Nosotros nos sentimos también dolorosos por lo que le pasa a nuestros compañeros indígenas zapatistas y porque se parece un poco a lo de nosotros y por eso es que venimos organizándonos con la caravana que venimos hacia Chiapas para solidarizarnos con nuestros compañeros indígenas y ofrecerles apoyo y estamos de acuerdo con ellos al luchar. Los compañeros naruas de la costa de Michoacán nos unimos a esta caravana con la finalidad de apoyar a los compañeros de Chiapas en la construcción de mejoras con la finalidad de sacar de que la gente nos... el gobierno más que nada nos escuche, nos apoye y en la cual exigimos justicia social y paz para los pueblos indígenas de México. Pues desde el sur de Veracruz, desde el proceso de articulación de la ciudad de Santa Marta con los compañeros popolucas y náhuatl de las comunidades nos solidarizamos con los compañeros zapatistas frente a esta agresión del Estado en contra de la realidad y de las comunidades de la región y particularmente en el caso del compañero Galeano con su familia y con todas las comunidades zapatistas estamos aquí firmes, presentes acompañando la lucha. Al enterarnos nosotros del asesinato del compañero Galeano lo primero que nos viene a la mente es recordar a nuestros propios muertos y al compañero Pancho a la compañera Betty Cariño particularmente y pues nos duele nos duele la muerte del compañero Galeano pero a la vez nos da más fuerza nos fortalece en esta convicción de que no tenemos de otra que seguir luchando por la construcción de este buen sistema de vida para los pueblos que queremos que soñamos y que estamos construyendo a nuestra pequeña escala pero con el esfuerzo de todos avanzamos espero que la rabia y el dolor no crezcan gracias gracias